¡Esta protesta es pacífica! ¡Esta protesta es pacífica! ¡Contra chavales pacífica! ¡Esta protesta es pacífica! ¡Esta protesta es pacífica! ¡Esta protesta! ¡Asesinos! ¡Felma Mano! ¡Esta protesta es pacífica! Perros, guardianes del orden y la ley, asesinos a sueldo, abuso de poder. La violencia no es la solución en toda esta democracia universitaria. ¡Así es la solución en toda esta democracia! ¡Pensas gracias! Pero no hay más. ¡Esto está, esapa, es taxista! ¡Gracias!